Muy buenas noches Wendy, bueno yo estoy en compañía de una mujer querida, admirada por todos nosotros y hoy por fin anuncia, te lo explico en Televisión Nacional Nairobi, felicidades. Lady, gracias a Wendy, saludos también. Estoy feliz, feliz porque estoy viendo a mi bebé, verdad, es como dar a luz, después de nueve meses llega el momento de dar a conocer a todo el país este proyecto que nació en redes sociales y que unas cachulas de tres minutos ahora se convirtieron en un programa de una hora completa los sábados a las ocho de la noche por Televisión y me entusiasma mucho presentarle una nueva propuesta al público. Nosotros sabemos que te lo explico para ti, es como darle a la humanidad, darle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti a través del conocimiento, ¿qué representa esto para ti en tu carrera con una carrera que ha venido con cambios positivos en este año 2024? Sí, realmente este ha sido un buen año, un año donde nos hemos arriesgado y sigo arriesgándome, aquí estoy con más miedo que vergüenza, tú sabes, pero confiar en Dios con mucha fe de que este proyecto va a ser asumido por la gente con el amor, la pasión y la objetividad que se está haciendo. Y yo creo que con el equipo, el trabajo que estoy haciendo con Sayas de AZ Films, hemos creado un producto innovador que no se ha visto en la televisión dominicana. Es información, pero no es la información tradicional que usted conoce, es una manera distinta de contarla, eso va a parecer como un mundo virtual distinto. Ustedes van a ver qué chulería. Mira, te felicito y sé que esta dupla con Alberto Sayas va a traer cosas maravillosas y en nombre de toda esa gente que te admira, felicidades porque te lo explico en televisión. Nairobi, ¿tú pensaste en algún momento esa cotuizana que vino, que yo sé, pasando trabajo, labrando un camino, que ibas a estar en este momento de tu carrera? Siempre lo idealicé, pero no tenía la certeza de que iba a pasar porque tú vienes de tener pobreza material, pero la riqueza moral, la riqueza de apoyo y la riqueza espiritual siempre estuvieron. Entonces yo me enfoqué con disciplina y trabajo para lograr este momento. No sabía cómo iba a ser, no sabía con qué iba a pasar, pero está pasando y ha sido un día para mí de muchas emociones, donde he llorado el momento porque de verdad es ver concretarse un gran sueño para mí. Desde niña soñé con tener un espacio propio y este es el inicio. Ay, felicidades, no te quito más tiempo, esta actividad va a iniciar. Wendy, yo me quedo por acá y desde acá comparto con ustedes las noticias más actualizadas en el mundo del entretenimiento. Alofoque Radio Show sigue haciendo transmisiones únicas. La noche del lunes con Benito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, logró conectar más de 425.000 dispositivos a través de YouTube. En el TV Top España, esa entrega se colocó número uno, rompiendo el récord de audiencia en las transmisiones mundiales realizadas ese día. En otras noticias, el programa radial Esto no es radio, celebra su tercer aniversario al aire, el cual se ha consolidado como el único programa nativo de radio, FM, con mayor influencia en Internet, con 1.1 millones de suscriptores en su canal de YouTube y un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. En otras noticias, Marcelo Hernández, el reconocido humorista estadounidense de origen dominicano, hará su primera aparición en República Dominicana con un espectáculo en Harro Café de Santo Domingo. El stand-up comedy tendrá lugar el día 28 de mayo, ofreciendo al público dominicano la oportunidad de disfrutar en vivo de su show completamente. Hoy se cumplen 51 años del fallecimiento de Nino Bravo. Luis Manuel Ferri López, más conocido artísticamente como Nino Bravo, fue un cantante español que rompió todas las barreras de la música, convirtiéndose en un artista temporal, 51 años después de su fallecimiento. Un beso y una flor, Noelia, te quiero, te quiero, libre, América, América, y una amplia variedad de éxitos, contenidos en cinco álbumes de estudio, tres EP y más de 30 álbumes recopilatorios, honran la memoria de la gran estrella de la música a 51 años de su muerte. Bueno, ayer estuvimos escuchando las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento. Hace unos minutos conversábamos con Nairobi Viloria y nosotros continuamos acá en el lanzamiento oficial de Te lo explico, el nuevo programa de televisión de Nairobi que emigra de las redes sociales y que tendrá la producción del destacado productor dominicano Alberto Sayas. Desde acá, yo le invito a usted a que pueda ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net y siga conociendo más de lo que se está presentando esta noche en Te lo explico a través de nuestras plataformas digitales. Wendy, conecto contigo, muy buenas noches. Invitándote como siempre, ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.deultimominuto.net. Gracias por ver el video.